por estar una vez más. Uno de nuestros Master Coach, especialista, ha dirigido escuelas, director de escuela, así que como coach y educacional tiene toda la experiencia y la autoridad. Tenés 40 minutos, Jorge querido, dado que hoy es una noche especial y vamos a estar presentando todo lo nuevo como continúa el proyecto. Entonces, tus primeros 40 minutos te agradecemos y ahí yo me sumo. Muchas gracias, bienvenido. Un gusto, un gusto saludarte Leonardo, a todo el equipo, conectado a todos los líderes, para mí es un honor compartir esta aula especial el día de hoy. Voy a compartir pantalla, no sé si me están logrando escuchar bien, me lo confirman, pues para empezar. Perfecto, muy bien, muy bien, excelente. Vamos a tener una aula especial titulada sobre la resiliencia, una de las lecciones importantes que todo docente, todo educador y todo padre coach tiene que sembrar en sus hijos. Esperamos crecer hoy día con esta aula, con una mirada positiva desde el ser, con mucho cariño estaremos compartiendo esta aula del día de hoy. La resiliencia, una de las lecciones esenciales para la vida de nuestros hijos. Esperamos sumar del ser. Les invito a tener en la mano, en la mano un lápiz, un bolígrafo genial. Les invito a que lo tengan a la mano y puedan contestar. Solamente vamos a poner del 1 al 10, del 1 al 15, unos numeritos así al lado lateral de la hoja y solo va a contestar sí o no mientras yo les leo las preguntas. Así que les invito a tener un lápiz, un bolígrafo. Esta será una aula muy interactiva que nos va a permitir conectar. Este test nos va a permitir medir cuánto estamos decidiendo ser en cuanto a la resiliencia, ¿no? Porque recuerden que cada uno es lo que decide ser lo que quiere ser. ¿Cómo estamos siendo? Siéntete ahora, piensa, estando en un estado de conciencia, preguntémonos, ¿cómo estamos siendo? ¿Estamos siendo resilientes? ¿En qué nivel de resiliencia te encuentras tú ahora? Sería importante preguntarnos, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer las preguntas y tú simplemente vas a contestar solo sí o no al lado del literal, al lado del 1 hasta el 15. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a arrancar entonces. ¿Qué es para medir cuán resiliente estás siendo ahora tú mismo, no? La primera pregunta, ¿considero que controlo y gestiono bien mis emociones? Esa pregunta de poder, ¿no? ¿Cómo estás considerando tú? ¿Estás controlando? ¿Estás gestionando tus emociones? Linda pregunta, ¿verdad? Para pensar. Es una pregunta para movernos, ¿no? En nuestro interior. Pregúntate, ¿no? ¿Cómo estás considerando? ¿Estás controlando y gestionando bien tus emociones? En la pregunta número 2, ¿tengo confianza en sí mismo y en mis capacidades? Linda pregunta de poder, ¿verdad? Vaya contestando, solamente ponga al lado del número sí o no y al final pues vas a hacer una sumativa nada más, ¿no? Cuando hay un problema, cuando existe o surge una situación en el índole familiar, en el índole escolar, en el aula, en la institución educativa, como educador, como directivo, como administrador, piensa en cualquier ámbito en que te encuentres. Cuando surge una dificultad, un problema, ¿prefieres esconderte y esperar a que se resuelva? Ahí está la pregunta que nos hace mover ahí el piso, ¿cuál es mi postura y cómo estoy decidiendo ser en esta situación? En la pregunta número 4, ¿en las situaciones difíciles me causan mucho estrés? Es una pregunta de poder también. ¿Las situaciones difíciles me causan mucho estrés? ¿Procuro rodearme de personas con una actitud positiva? Vaya pensando y responda según el número. Pregunta número 6, después de cada adversidad, ¿prefiero sacarle un aprendizaje? Después de cada adversidad, un problema, una situación, ¿procuro sacarle un aprendizaje a esta situación? Y a menudo los cambios me causan nervios y malestar. Ahí les dejo unos segundos para que reflexionen en las preguntas. En este ratito les voy a compartir el link, el link para que ustedes puedan contestar y tal vez ustedes quieren medir sus resultados. Ya estas preguntas ya comenzaron a causar un impacto en su mente, seguro que sí. Voy a compartir en el chat, en el chat voy a compartir el link del test, en ese link tú vas a encontrar claramente cómo resolver el test en línea y genial porque ahí te va a dar el resultado, ¿no? En el momento, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿O qué es lo que estás decidiendo ser en este momento tú? ¿Estás siendo resiliente ante las situaciones, ante los problemas? ¿Qué estamos enseñando a vuestros hijos? Bueno, ahí compartí el link ahorita, entren en clic allí y abajo, en la parte media de la hoja de esta página, van a encontrar las preguntas que les estoy compartiendo. Usted contesta allí también, puede hacerlo sí o no, y entonces ahí le va a arrojar el test. Yo voy a pasar a la segunda pregunta, a la segunda página, ahí estamos, ¿no? Estoy compartiéndoles nuevamente la pantalla, ahí estamos bien. Ahí están las preguntas siguientes. Interesantes las preguntas, ahí vamos, ¿no? ¿Me marco objetivos y procuro cumplirlos? Es una pregunta muy, pero muy profunda, ¿verdad? ¿Me marco objetivos y procuro cumplirlos? ¿El humor me sirve para afrontar los momentos complicados? Hay personas que cuando tienen un problema se ofuscan, se ponen molestos, su estado de ánimo les altera, pero hay otros que en cambio comienzan a gestionarse, el humor, la risa, comienza a generar endorfinas en su cuerpo y comienza a gestionar de esta forma sus emociones. Pregunta número 10. ¿Suelo mantenerme bien, la calma ante las situaciones bajo presión? Pregunta poderosa, ¿no? Para ver cuánto estamos siendo resilientes. Siento que a veces mis pensamientos me controlan y me generan malestar. ¿Sabías tú que tenemos 60.000 pensamientos al día y que la mayoría de estos son negativos y estos son los que nos anclan, los que no nos dejan avanzar? Y a veces estos son los que nos afectan a las decisiones. Caemos en un estado de pobreza mental. Las personas, dice aquí interesante esto, ¿no? Esta pregunta interesante. ¿Las personas que me conocen dicen de mí que soy una persona optimista? La pregunta 12. La pregunta número 13. ¿Conozco bien mis fortalezas y mis debilidades? ¿Las detecto? ¿Puedo identificarlas con facilidad? ¿Tiendo a quejarme de las situaciones que me disgustan? ¿Me acepto tal y como soy, aunque me quede mucho por mejorar? Piensen en todas estas preguntas. Aquí no se trata de sacar un más o un menos, sino que pregúntate. Reflexiona en cada ítem, en cada pregunta. Y pregúntate ahora, ¿qué has decidido ser tú en esta situación ante los problemas? Y si quieres medirte un poco del ámbito psicológico, ahí te compartí el link. Ahí te va a dar el resultado para que lo tengas individualmente. Pero recuerda que un test no simplemente marca tu vida, solamente es un marco de referencia. Tú puedes decidir, tú puedes gestionar tu emocionalidad. Y eso es lo que queremos denotar, sembrar. Tú decides quién ser y queremos ayudar a nuestros pequeños gigantes en nuestra casa, en el centro escolar. Aún siendo nosotros mismos protagonistas, no víctimas, en el centro educativo, en la familia, en el contexto laboral, en cualquier hábito comercial, sino más bien siendo positivos. Ahí tenemos entonces una lectura muy motivadora que voy a compartir, que la podemos regalar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos y para compartir entre la familia. Una flor en una tormenta. Tal vez tú has escuchado esta lectura muy animadora, muy motivadora. ¿Has observado alguna vez una flor doblegada después de sobrevivir a una tormenta? ¿Has observado esa impactante imagen? ¿Cómo está esa flor? Con el agua, con la tormenta que le golpea. ¿Sí? ¿Lo estás visualizando? ¿Lo estás sintiendo? ¿Estás sintiendo esa agua? Sí, la escuchas, la puedes escuchar. Entonces, tal vez la flor comienza a doblegarse porque se la ve delicada. Es posible que el aguacero haya hecho correr y buscar abrigo, cobijo, animales, personas mucho más fuertes. Sin embargo, la flor se mantiene en el lugar, intacta, en el mismo lugar, en el mismo sitio, arraigada, encarando el vendaval. Ahí intacta, doblegada pero entera, haciendo gala de una fuerza que contrasta con su delicada apariencia. Es posible que te preguntes en algún momento si va a recobrar el poder, levantará de nuevo su hermosa belleza. Esto es lo fascinante de nuestra naturaleza, como nos enseña. ¿Cómo es que ocurre esta situación? En el caso de la gente, igual que la flor, en una lluvia, hoy nos encontramos en muchos problemas, problemas económicos, problemas de salud, problemas de varias índoles en el ámbito educativo, la depresión, la pérdida de un ser querido. Tantas cosas que tuvieran que librarnos emocionalmente, generar un quiebre, como decimos en el coaching. Sin embargo, no podemos evitar estas situaciones. Nadie está libre de esto. Tal como la flor, no puede desarraigarse para buscar covito, aparentemente frágil. Estamos allí en esta situación, está investida. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que sostiene a la flor? ¿Y qué es lo que nos puede sostener a nosotros ante un problema como este? La respuesta sencilla es dos palabras. La fe, la confianza. Claro que sí. Y tal vez alguien se pregunta, ¿y la duda, la incertidumbre? Bueno, la duda y la incertidumbre pudieran clarnos, nos pueden paralizar. Aunque no necesariamente la duda, la incertidumbre es mala. Porque es un paso a la confianza. Cuando una persona conoce, cuando una persona llega a entender, llega a conocer la situación como se presenta, esto pudiera generar de esta duda dar un paso a la confianza. Lo que necesitamos es fe en medio de estas situaciones complejas que todas estamos atravesando. Es esto lo que queremos sembrar en nuestros queridos estudiantes, en nuestra familia, en nuestros hijos. Necesitamos confianza. Necesitamos sembrar confianza. Amor. En estos tiempos complejos. Hoy la humanidad se encara a situaciones muy duras. La realidad es que en la tercera de las tres cuartas partes de la población mundial, estamos hablando de la tercera, de las tres cuartas partes, vive con menos de un dólar al día. Esta es la situación real. Muchos mueren con la excesiva pobreza, los problemas económicos, la depresión, la mala salud. Las tempestades pudieron doblegar a las personas. Sin embargo, queremos sembrar en ellos un futuro y una esperanza. Por eso es importante, es conmovedor ver cómo personas que aparentemente son frágiles se enfrentan a situaciones muy duras ante estas embestidas. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente con fe, con confianza, para continuar adelante. Esto es lo que queremos sembrar ante los problemas, ante las adversidades. Y lo han definido ustedes en el link que compartí. ¿Qué significa ser resiliente? Ustedes compartieron estas bellezas. Podemos compartir algunas definiciones. Reinventarse, volver a empezar, levantarse estando un caído. Recuperarse, renovarse. Qué lindos conceptos. Ahí tienen ustedes muchísimas definiciones acertadas, que sencillamente nos llevan a una sola palabra. Ponerse de pie ante las adversidades. Esto es volver a empezar. La flor en una tormenta es algo que es tal vez inexplicable para muchos. Sin embargo, ellos hoy se mantienen intactas. Luego, recobran su poder, su fuerza, su energía. Hoy nosotros, a pesar de los problemas, podemos reinventarnos. Podemos levantarnos y podemos continuar adelante. Por eso piensen en las palabras de Aristóteles. Educar la mente, en educar el corazón, no es educación en absoluto. Necesitamos sembrar, defender. Hoy, la educación del siglo XXI está enfocado en llenar la mente, en los niños, de mucha información. Hablamos de la educación tradicional y bancaria. ¿Qué han hecho los educadores en esta pandemia? Solo llenar la información, muchas pedagógicas, conocimiento, que no necesariamente es malo. Sin embargo, lo que necesitamos es sembrar en el ser. Los chicos en este tiempo, muchos están pasando problemas de depresión. Otros con intentos de suicidio. Otros han acabado con su vida. Otros se han refugiado en vincias, como el alcohol y la droga, cuando lo que se necesita es sembrar en ellos. Por eso es que todo educador, todo padre, coach, debe de sembrar en sus hijos. Debe de sembrar en sus docentes, en sus queridos estudiantes. Este concepto que debe de pasar por el cuerpo y debe de ser una práctica, levantarse ante las adversidades. Esto es lo que necesitamos en este tiempo de pandemia. Sin embargo, seguimos educando, pensando que el conocimiento lo es todo. Necesitamos fortalecer el ser. La resiliencia es una capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el dolor en la fuerza motora para superarse, como ustedes lo definieron allí. Salir fortalecidos ante ellas. Sacudirse y levantarse y continuar adelante. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia religión. No deja que nadie le roba su felicidad y su propio destino. ¿Qué definición es tan poderosa? Por eso pregúntate como madre o padre, ¿qué estoy haciendo yo para impulsar la resiliencia? Porque es importante trabajar esta cualidad poderosa. Primero porque es imposible hacer que todo salga bien. Siempre vamos a cometer errores. Y si vamos a cometer errores, es parte de la naturaleza humana. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Somos seres humanos. Y en el proceso siempre nos caemos. Pero el ser resiliente nos va a ayudar a ponernos de pie ante la adversidad y continuar hacia adelante los desafíos. Todos pasamos situaciones complejas. Todos necesitamos que nos den un feedback, una corrección, pero desde el ser. No como muchos piensan que decir una cosa o expresarlo de forma grosera, destruyendo la dignidad de otros. No, sino corrigiendo desde el ser. Haciendo un feedback adecuado desde el ser al ser y luego el ser. Si su hijo requiere resiliencia, adquiere esta cualidad, podrá hacer frente a los problemas con confianza. Por eso cuando ellos se equivocan, cuando ellos se caen, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los criticamos? ¿Los machacamos? ¿Cómo decimos? ¿O más bien le damos la mano y la confianza y decir, hijo, vamos adelante. Cuenta conmigo. Qué poderoso es esto. Y en esta pandemia, con los chicos que a usted no le han presentado los deberes, ¿cuál es su actitud? Estamos diciendo, cuenta conmigo también. O estamos ridiculizándolos. Estamos atranizando que no cumplieron las tareas, sin saber cuáles son las problemáticas sociales y emocionales que ellos han estado atravesando. Qué penoso es. Pero esa es la educación del siglo XXI que tiene que cambiar. Tenemos que romper esos esquemas tradicionales y empezar a sembrar desde la educación, desde el ser. Claro. ¿Por qué estamos aquí? Porque todo empieza en casa. Y somos nosotros, como padres, como madres, como educadores, que tenemos que empezar desde cero. Por eso, ¿qué estoy inculcando en ellos? Si surge un problema en el hogar y nuestros hijos observan que nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿estamos enseñándoles la resiliencia? Pero si ellos observan que cuando se presenta un problema, una adversidad, alguna situación de quiebre emocional en la familia, ellos ven cómo estamos más unidos que nunca. ¿No creen entonces ustedes que aprenderán a ser resilientes? Eso es lo que tenemos que apostar. La educación del siglo XXI debe de enfocarse en el ser. Tenemos que sembrar la educación emocional en vuestros hijos, en nuestros estudiantes. Entonces, potenciemos el ser con pequeñas cosas desde el día a día en el hogar. Y cuando se equivocan, pues bueno, démosles el fismo adecuado. Agradezcamos, felicitemos las cosas buenas y dígamosles, mijo, lo vamos a hacer muy bien. Y tranquilo, no pasa nada. Yo también, cuando era pequeño, también me equivoqué muchas veces. ¿Te acuerda la vaca cuando fue el ternero o usted sataniza cuando su hijo se quiebra, se quiebra o quiebra un vaso, una vajilla o a lo mejor un plato que a lo mejor usted lo guardaba con tanto cariño? ¿Pega un grito al cielo o entiende la situación y le da la mano? ¿Estamos potenciando el ser? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿Nuestros hijos? ¿La vida emocional de nuestros hijos? ¿O un vaso que usted tiene guardado como reliquia? Recuerde que en estos momentos de pandemia es cuando nos hemos visto a prueba a la familia. Muchos hasta ni se quieren verles en la familia. Pero aprovechamos los momentos para compartir en momentos de dificultad. Se construye del día a día con acciones concretas. Motive a sus hijos. Aún en situaciones y aún si no lavaran los platos de forma tan correcta, felicíteles, encomienles. Muchas gracias, mi hijo. Te felicito. Y denle un abrazo. Y denle el fígula adecuado. Te agradezco, mi hijo, por todo lo que has hecho. Debes de sentirte tú mismo orgulloso por lo que haces. Y si le deseas realizar un feedback, hágalo con amor, con el ser. Dígale, ¿cómo quiere usted que ellos lo hagan? ¿Cómo quiere que ordenen los platos? Denle las instrucciones específicas porque ellos son capaces de entender. Recuerde esto. Cuando surge una situación como esta, cuando se equivocan, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es la forma en que nos estamos manejando? Estamos enseñándoles la resiliencia desde el ser. Bueno, ahí tenemos algunos aspectos para empezar a mirarnos hacia adentro. A propósito, ¿cómo le fue en el test? ¿Cuántos resultados sacaron? Bueno, les felicito a los que lo hicieron. Pero recuerden que esa calificación no es lo predominante. Es lo que tú has decidido hacer ahora. Nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar y empezar a tomar el control de nuestra vida. Y no dejar que el subconsciente sea el que tome el control de nuestra vida. Y ahí vamos a un video para reflexionar. ¿Cómo las palabras ejercen un poder tremendo en nuestros hijos? Y a veces, ¿cuánto daño podemos hacer? Vamos a observar. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás. Porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Cuál es el efecto de nuestras palabras y nuestros hijos? ¿Están siendo positivas? ¿Estamos animándoles a avanzar ante las adversidades? Y aún cuando se cometan errores en el interior del hogar, estamos enseñándoles que tenemos que ponernos de pie juntos, con confianza, con amor, desde el ser para seguir adelante. Y aún cuando sacan una mala nota, atacamos a ellos o tratamos de ofrecer la ayuda para avanzar y superar el problema. Ahí les dejo la reflexión. ¿Se rendiría? ¿Estamos animando a rendirles? ¿A rendirse? Y cuando ellos dicen nada, me salen bien. ¿Estamos tratando de ridiculizarlo? ¿Qué dicen nuestras palabras? ¿Estamos conscientes de lo que decimos? Hay padres que cuando van al centro escolar dicen, yo ya no sé qué hacer. Imagínense, si un padre del siglo XXI dicen, si yo ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿en qué manos está ese hijo? ¿No creen entonces que tenemos que cambiar nuestras conversaciones y comenzar a orientarlos de la forma más adecuada? Y cuando él no puede resolver un problema porque se le dificulta, ofrecemos acompañamiento, ofrecemos la ayuda para poderles ayudar a resolver el problema. Pregúntele, cuando su hijo no puede resolver un problema, hijo, ¿qué parte del ejercicio no lo comprende? Si está haciendo una suma o una resta, hijo, ¿qué es? ¿Cuál es la parte del proceso que no entiendes? Papá, es que no entiendo esta parte cuando lleva. Ah, perfecto. El problema no es él. Es la parte del proceso que hay que tenerlo claro. Y recuerde que la duda no es nada malo. Todo el mundo puede dudar, pero cuando ya hay conocimiento, eso pasa a la confianza. Porque el niño cuando dice no entiendo esta parte del arresto, miren cómo llevamos lo ontológico acá a lo educativo. Cuando un niño duda, no entiende, no sabe cómo resolver, está confuso en su mente, lo paraliza, obviamente. Claro, a todos nos pasa. Pero cuando él conoce, cuando él entiende ahora el conocimiento, da confianza. Cuando le orientamos en el proceso, cuando él ya comprende, entonces logra tener confianza aún cuando supera el problema. Esto es lo que tenemos que enseñar en los centros escolares. Los docentes tenemos que manejar cómo fortalecer el autoconcepto. Muchos chicos tienen problemas de aprendizaje en esta pandemia, en lengua, en matemática, muchos no leen, no multiplican, no se saben las tablas. Pero ¿qué hacemos? ¿Atacamos o ofrecemos la ayuda? ¿Damos la orientación? Porque los chicos están paralizados mucho en la pandemia. Y ahora, ¿qué haremos? ¿Atacaremos o buscaremos la solución? ¿Efreceremos acompañamiento? ¿Me siguen con la idea? El efecto que podemos causar con nuestras palabras y el impacto negativo cuando no le damos la ayuda a acertar. Cuando ocurre una desgracia, una situación muy difícil. Recuerden que la vida es impredecible. A veces uno no sabe lo que va a pasar mañana. Es normal que uno pase una situación. Pudiera ocurrir un terremoto, alguna situación de guerra, como ahorita está pasando en Ucrania. Y que da mucha pena. Sin embargo, ante estas situaciones, que pudieran presentarse de forma imprevista, lo más importante que todo padre o madre y educador deben enseñar es la resiliencia. Tenemos que ponernos de pie y continuar adelante. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a aceptar la crítica constructiva? Porque a muchos les afecta. Cuando alguien le corrija, resista la tentación de decir que es injusto. Ahora, pregúntele a su hijo, ahí con Chele, no hágale estas tres preguntas. ¿Por qué crees que te corrigieron? A ver, dime. A ver, Marco, ven acá. Yo sé que a todos nos molesta cuando nos corrigen, pero pregúntate, ¿por qué te corrigieron? Escúchale, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sentiste cuando te corrigieron? ¿Sí? ¿Me sigues? Haga una obsesión con su hijo. ¿Cómo puedes mejorar? Y escúchale. ¿Qué decides ser tú ahora? ¿Qué harás la próxima vez en esta situación? ¿Qué les parecen esas preguntas? Fuertes, ¿no? De poder. Pero esto es hacer que ellos se comiencen a reinventarse. Porque es muy probable que cometan errores. Pero queremos orientarles en el proceso. Queremos que ellos sigan caminando hacia adelante. Pero que piensen que todos necesitamos algún momento de corrección. Por eso empecemos ahora. Cuando los niños aprenden de sus errores y no se desaniman, desarrollan nuevas habilidades y las perfeccionan. Y esto es importante. Porque todos nos equivocamos. Todos, sin excepción. Por eso es importante empezar desde ahora. Y recuerden, ¿qué estás transmitiendo con tu cuerpo? ¿Qué comunican a ellos todo el tiempo? ¿Estás comunicando algo positivo en ellos? ¿Algo negativo? Profe, ¿cómo quiere que nos guste su materia si a usted no le gustamos nosotros? Si a usted se molesta porque sacamos cero, usted nos tira el examen. ¿Estoy enseñándoles a ser resilientes? ¿O les estoy dando una oportunidad para mejorar en el proceso? A ver, chicos, piensen. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Me siguen con la idea? ¿Estoy enseñándoles a mis estudiantes a ser resilientes en esta pandemia? Si tú eres padre o madre, ¿cuál es tu mirada? ¿Victimizas a tu hijo? ¿Lo culpas? ¿Lo criticas? ¿Cuál es tu actitud? ¿O estás dándole la mejor inyección positiva en estos momentos complejos, en esta educación virtual? ¿O eres una víctima que, ay, es que yo no sé qué hacer. Ay, qué muchacho. Yo ya no. ¿Es así nuestra mirada? ¿Cree usted que vamos a fortalecerlos así, de esa forma? ¿Es importante mirarnos cómo estamos? O tal vez alguien dice, uy, estos chicos son insoportables, son unos vagos. ¿Se está escuchando usted? ¿Es eso lo que quiero etiquetar a mis hijos, a mis estudiantes? Poniéndoles una etiqueta, ¿usted cree que eso va a lograr que ellos avancen? ¿Recuerda el efecto pigmalión, el poder que tenemos con lo que decimos, con lo que hablamos? Por eso nuestras conversaciones internas debemos estar conscientes. ¿Qué dicen mis conversaciones? Como padre, como educador. ¿Es una experiencia emocionante trabajar con ustedes? Ay, es que otra vez me toca trabajar con estos muchachos. ¿Me sigue la conversación? Y esta conversación interna que tú tienes aquí en tu mente es la que se refleja en tu rostro cuando te paras o cuando prendes la pantalla y te conectas con tus estudiantes en lo virtual. ¿Me sigues? Porque el cuerpo no miente. Simplemente refleja lo que está pasando en tu interior. Por eso, ¿qué sientes cuando estás con ellos? Pregúntate. Reflexiona. Las emociones realmente siempre están presentes en nuestras acciones. ¿Es positiva o es negativa? ¿Cómo estamos viendo la vida? Ahora, ¿qué han pasado estos dos años de pandemia? ¿Cómo lo estás viendo tú? Te invito a reflexionar. Te invito a mirar cómo lo estamos viendo. Te voy a regalar una diapositiva hermosa. Te la voy a regalar. Espero la disfrutes. Ahí la estoy compartiendo nuevamente. No sé si la logran ver. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí. Voy a volver a compartir la pantalla. Sí. Ahí está. Espero la disfrutes. Piensa, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros estudiantes? Ahí estamos. ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida con nuestros hijos, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo la vida 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 con nuestros hijos? Amén. 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 los paralizan, no son malas, porque cuando tú conoces algo, eso genera confianza, es decir, la duda es un paso a la confianza, lo vemos siempre en negativo, criticamos, empujamos, hacemos de que estos 60.000 pensamientos diarios nos coman, nos consuman, nos enfermen, en el cortisol en nuestro cuerpo y acaben con nuestro estado de ánimo y de salud. Y ahora de ver a colores, ver las cosas desde la perspectiva adecuada, la vida hermosa, me agradezca que estamos vivos en esta pandemia, ¿cuántos han muerto? ¿cuántos han fallecido? Amigos, familiares, es un resiliente, pero que tenga un espíritu resiliente, qué triste sería sólo ver la vida sin la gran variedad de lo que nos puede visitar. Que queremos pararnos como un observador distinto, temprano, ponernos de pie en la actualidad. Hoy, nuestra comunidad se enfrentaba muchas amenazas. Por eso, ¿qué te estás llevando de esta pequeña conversación que hemos tenido? Bueno, pues que podemos hacer mucho, 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 para seguir sembrando desde el ser en nuestra educación. Como educador desde el siglo XXI, nosotros podemos hacer grandes cosas. Sigamos sembrando desde el ser, fortaleciendo siempre nuestros, a nuestros estudiantes, a nuestros queridos hijos. ¡Qué valioso es seguir sembrando en la educación del siglo XXI! Si somos padres, si somos educadores, queremos seguirlo haciendo de todo corazón para llegar a ellos. Sí, sólo quería terminar con una imagen final, pero no puedo compartir, Alejandro, no sé qué pasó. Ahí está Jorge, ahí lo puedes compartir. Sí, genial, genial. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro. Realmente es de poder esta información que queremos compartir. Por eso, pregúntate, ¿qué estás decidiendo ser ahora? Como educador y como padre, ¿no? ¿Estás sembrando? ¿Estás sembrando? ¿Sí? Todas las emociones siempre dicen algo de nosotros. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Lo vemos a blanco y negro todo? ¿En negativo? ¿Nos quejamos? Esa actitud negativa nos deprime, nos bajonea, nos afecta emocionalmente y nuestro estado de salud. ¿Qué estaremos inculcándole finalmente a nuestros hijos? Queremos siempre sembrar en ellos y tener altas expectativas. Ahí les entrego un video corto, muy poderoso. Ahí les va. ¿Qué tal, papá? Oh, ven aquí. Un profesional. Oh, muy bien. Sí. No sé, verás. Seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo y yo estaba por debajo de la media. De modo que... De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos. Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. ¿Qué te lleva a reflexión estas imágenes? Ahora que hemos tenido esta pequeña conversación, pregúntate. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro rol como padre y como docente caucho? Pregúntate. Contéstate. ¿Qué piensas cambiar ahora? ¿Qué acciones concretas planeas realizar ahora? Ahí te dejo esas preguntas. Y recuerda que ahora más que nunca necesitamos sembrar en ellos un espíritu de resiliencia para que aprendan a enfrentarse a las adversidades. Y hoy nosotros debemos de hacerlo bien. Muchas gracias a todos los líderes conectados. Gracias, Leonardo, Alejandro, por permitirnos en este espacio compartir reflexiones poderosas para la educación del siglo XXI. Y pues realmente para nosotros es un honor seguir sembrando desde el siglo XXI. Gracias, Jorge. Leo, te paso el anfitrión. No se está escuchando el micrófono, Leo. Si quiere, lo desactiva y lo vuelve a activar. Gracias, Jorge. Ahí está, Leo. Leo, estás como anfitrión. ¿Podrías ahí comenzar a hablar? No se está escuchando el micrófono. 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 Gracias. 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 Ahí te vemos, Leo. Se te ve la cámara. Probá a habilitar el micrófono que se ve que estás muteado. No, no, no. Ya te escucho perfecto. Te escucho perfecto ya. Vale, confirmame si creo que por YouTube se está escuchando bien, pero no en la sala de Zoom, ¿verdad? En la sala de Zoom ya te estoy escuchando perfectamente. Ya puedes compartir pantalla si quieres. A ver ahí, a ver ahí, Alex, si se me escucha en la sala de Zoom. Sí, te vemos y te escuchamos perfectamente. ¿Sala de Zoom se escucha? Sí, perfecto. Confirmame, Ale. Sí, sí, sí. Se escucha perfecto. Bueno, yo no tengo retorno contigo, Ale. Voy a poner la presentación y si querés me mandas un mensaje por el chat. ¿Te parece? Tenemos un tema que algo ha sucedido. Sabemos que tenemos muchas personas que lamentablemente manipulan el internet o manipulan algunas cosas, pero bueno, me voy a conectar. Aparentemente, desde esta manera lo puedo hacer. Menos mal que tenemos algo de tecnología a mano. Segundo. Segundo. Bueno. Bueno. Gracias, Ale, estoy con vos. Saludamos a todos los que están conectados. Ustedes saben que tenemos una sala de 5.000 personas, dispositivos al menos. Ya quedó colapsada hace tiempo y arriba de 3.000 dispositivos en YouTube. Así que aprovecho para tardarlos. Gracias, Jorge, por tu aula. Ustedes saben que buscamos mantener y sostener el coaching de todas las noches. Y luego yo siempre hago un cierre y nos vamos a la mentoría privada. En un ratito voy a estar en la sala privada con los líderes convocados, que son aproximadamente 500. De todas maneras, vamos a prestar lo que es todo el proyecto nuevo a partir de hoy. De esta misma noche en adelante ya comenzamos. Quiero hacer una breve reseña de que en el mes de noviembre, yo ya había presentado, cuando había estado en Colombia, este diario que fue uno de los que primero, además de obviamente todas las redes, nos había salido a difamar, poniendo en la tapa del periódico este, que ni siquiera es un periódico, es una cooperativa, que dice la Comisión de Valores, le decretó el cese a SOM. Cuando en realidad la resolución que había salido en ese momento era el cese de la oferta pública. Hace unos minutos en la televisión se ve que sabían que estos personajes se iban a estar quizá molestando en la sala de Zoom, me han quitado justo cuando a mí me iba a entrar, me quitaron el sonido, no sé qué fue lo que sucedió. Pero en la televisión, así están las notas, poniendo que falló el lanzamiento de SOE 2.0, en el canal oficial del gobierno. No sé a qué se refiere, porque también no había empezado el lanzamiento. Y bueno, continuamos entonces con la manipulación. Traigo esto porque yo sé que algunas personas, tal que están muy desesperadas, obviamente, por poder tener sus fondos, no así de desesperados por defender la compañía que fue atacada, por lo cual nos han quedado inmovilizados fondos en siete bancos en simultáneo, que nos generó una situación crítica, y luego el parálisis de la compañía, que nos han quitado un cash flow, si ya sumamos hoy, que estamos prácticamente en cincuenta y tantos días, a un millón cuatrocientos, un millón y medio de dólares de caja que teníamos mundial, para eso abrimos setenta y tres sucursales de ventas, son alrededor de setenta millones de dólares. Como todo esto es una diabla, yo tengo también, primero todo el hecho, y la responsabilidad de traer los datos completos. Nuestro fideicomiso es de ciento treinta y seis millones de dólares a nivel mundial. En el mes de diciembre teníamos cuatrocientos millones de monedas a cero treinta, cero treinta y un centavos, que fue el valor más alto, lo cual nos daba ciento veinte millones de resguardo. Hoy tenemos poquito menos de cinco millones de dólares, después de toda la difamación de la moneda, que si obviamente ahora quisiéramos nosotros tomar fondos para sanear algunas cosas, tendríamos que salir a vender, sería el peor momento para vender. Con lo cual, obviamente no lo podemos hacer. Me parece que se está cortando la señal, ahí volvió, ¿no? Bueno, una parte que se cortó, pero es importante aclarar que con lo que tenemos en monedas ahora, tenemos poquito menos de cinco millones de dólares de fondos. Que salir a vender ahora para tener fondos de resguardo es el peor momento y haríamos que nosotros mismos baje muchísimo la moneda. con lo cual hemos logrado firmar un acuerdo con una empresa de Norteamérica y ya este día viernes vamos a tener un encuentro en Medellín. Así que esperamos que en los próximos treinta, sesenta, noventa días tengamos muy buenas noticias y no solo recuperar donde estábamos, sino poder avanzar. Bueno, dicho esto, nos enfocamos en todo lo que estamos planificando hace ya veinte días que venimos trabajando para llegar a este día ocho, que fue lo que les prometí, hacer un anuncio y ver un plan de salida, de recuperación, de saneamiento de la compañía. La verdad que hemos hecho lo máximo posible para llegar al día de hoy y ya con los nuevos socios y todos los aportes, pero bueno, empiezan a llegar muy de cuenta gotas, pero sí estamos en una muy buena posición de negociación con diferentes frentes. Como dije la otra noche, yo creo que en dos, tres meses vamos a estar nuevamente saneados como para poder cumplir en tiempo y forma lo que ha quedado lamentablemente inmovilizado dado toda la estrategia comercial que teníamos. Así que estamos, como dice este slide, uniendo de nuevo a los líderes. Rescato la palabra líderes, rescato la palabra comprometidos y quiero rescatar la palabra transformación. Estamos hoy frente a una política, una crisis política mundial. Recién acababa Putin de anunciar que los rusos no pueden retirar muchos dólares del banco por la crisis que ya tienen. Por eso sostengo un poco que la guerra es una cortina de humo. Pero fíjense que en el día 11 o 12, un país que entra en guerra porque ellos quieren, me imagino yo que para tapar su situación, nosotros no entramos en guerra con los medios, ni los tuiteros y todo el sistema. Fue el sistema el que nos planteó una guerra mediática. Tengo un video que lo voy a pasar mañana, donde en Telefe sale el periodista diciendo el hombre más buscado de la Argentina. Sería bueno que busquen a otros personajes, pero el hombre más buscado de Argentina y dice que fui nombrado mil veces en la televisión. Mil veces. Y después dicen algunos que no hubo una campaña en contra de la compañía y de mi persona. Tenemos datos que además el ataque viene del ámbito incluso político. Dado que habíamos tomado algunas personas en lugares estratégicos de la ESA que venían al menos del mundo de la administración pública y nosotros quizá, yo al menos no tenía los datos. Recuerden que he estado muchos años afuera. Pero bueno, confiamos en un equipo jurídico contable que no ha sido lo mejor y de hecho llamó mucho la atención que el periodista, perdón, el periodista, el abogado interno nuestro va a los juzgados a reabrir una causa mía que había sido cerrada en el 2004 cuando yo había tenido el problema con las perfumerías Cartoon. Interesante, ¿no? Casi 20 años después presentarse el supuesto abogado mío a abrir una causa que ya estaba cerrada que me beneficiaba ampliamente a mí y él va a ampliarla, a pedir la apertura con lo cual muestra que han puesto plata de manera asquerosa y con el corazón que hoy hay en muchas personas en el mundo aparecen las traiciones y se terminan vendiendo por un plato de lentejas. De todas maneras, todos estos líderes ustedes saben que nos unen, nos fortalecen. También nos separa de lo que nos tienen que separar. Teníamos mucha gente adentro que solamente estaban por el momento de bonanza trayendo incluso en vez de líderes estudiantes trayendo inversores que no sé dónde lo sacaron que lamentablemente hoy tenemos que que ir avanzando en la limpieza y en la reorganización de todo. No es una tarea fácil pero estamos dispuestos a hacerlo. Importante entender que siempre después de la noche más oscura hay un nuevo amanecer, ustedes saben. siempre esto fue así es parte de la historia, es parte del camino yo les pido a todos los líderes o estudiantes que se ponen en un estado de máxima ansiedad que sepan que estamos trabajando en medio de circunstancias donde es continuo el ataque, la difamación ahora en otros países de manera interna, de manera externa entonces cualquier compañía común y corriente ya hubiese cerrado la cortina presentado una quiebra y se terminó nosotros estamos acá para ponerle el cuerpo a la situación aplicamos coaching en tiempo real ustedes tienen la oportunidad de ver como un equipo de líderes un empresario en este caso lleva adelante un proceso que es muy complicado y cómo lo sacamos este adelante mientras yo estoy hablando acá por ejemplo el personaje este de Javier Esmaldone que es nefasto porque se la pasa todo el tiempo hablando de la empresa de mí hace cinco o seis meses se ve que tiene una enfermedad en el corazón el otro día me desafió a un a un debate tengo ningún problema de debatir pero con gente desequilibrada ni siquiera le puedo dar un espacio porque me tengo que enfocar en la gente afortunadamente hoy yo he hecho cierres naciones que me permiten sostener el estudio de abogados que nos representa los abogados del interior abogados en otros países tenemos que pagar alquileres traer algunos jugadores mañana que ya están en estado donde no pueden continuar porque nos han frenado también los fondos para sostener los equipos de fútbol de todo esto estos personajes que supuestamente dicen que defienden a la gente para que no sea estafada ellos generan una crisis que le generan una pérdida a un montón de sueños y personas pero es tal el nivel de ceguera que tienen y me preocupa también cuando gente interna nuestra no ve esa situación entonces los valores de la amistad de la solidaridad del trabajo en equipo quedan bastante deteriorados en algunos casos desde mi lugar yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance voy a seguir defendiendo la visión sosteniendo la visión y cerrando los acuerdos que hoy mismo estoy operando obviamente voy a buscar atender a la gente más necesitada y también los que han entrado en los últimos 3-4 meses a la compañía que lamentablemente nosotros no esperábamos sabíamos que nos venían atacando pero no podíamos jamás pensar que íbamos a pasar del 100% de las ventas que teníamos a menos del 2% que hoy tenemos a nivel mundial entonces claro la parte afectada es enorme y estamos haciendo un trabajo para poder sanear y recuperar es importante que sepan absolutamente todos los líderes los que no son líderes y solamente vinieron por la plata y todos los personajes que nos atacan y difaman que nosotros vamos a seguir más fuerte que nunca que vamos a dar cada vez más becas educativas que esto ya es imparable que vamos por una reforma educativa en Latinoamérica porque no podemos tener una sociedad tan enferma que forma gente enferma dividida que ataca me causaba gracia recién escuchando una nota de Salun diciendo el día hoy de la mujer que lo atacaron un poco diciendo ustedes atacan cualquier punto de vista diferente al de ustedes justamente que es el primero que ataca a cualquier persona que no encaja con su modelo mental pero bueno hablar de dos personajes como estos es perder el tiempo pero estamos en una noche donde yo tengo que presentar algunas propuestas y ofertas es importante que haya un hilo conductor porque si no algún desesperado o ansioso del otro lado lo único que quiere es escuchar lo que él quiere escuchar y acá hay que escuchar lo que yo tengo también para decir como responsable de la organización y tengo que pelar por el beneficio de todas las personas y de manera coherente y democrática así que le avisamos también a los amenazadores y todo eso que lamentablemente tenemos que hacerles denuncia y que le vamos a poner el cuerpo a la situación pero también le vamos a poner el cuerpo a la situación a la gente que por ejemplo el otro día estaba quedando en la calle porque no tenía ni para pagar el alquiler y obviamente se le ayudó como algún que otro jugador que vamos a tener que traer pues si no quedan en la calle cuando otros representantes de fútbol que yo no lo soy pero si soy sponsor y me pongo la camiseta del compromiso donde hay jugadores que nosotros hemos acercado no los vamos a dejar tirados y es importante esto que lo sepan porque la misma palabra de Dios dice que de una misma en la misma fuente de la misma canilla no puede salir agua dulce y agua amarga nosotros buscamos siempre sacar el agua dulce porque lo sacamos de lo que venimos cultivando llama la atención personajes que están todo el tiempo sacando el agua amarga agria interesante así que nada nos han fortalecido hay mucha gente gente que está con la camiseta más puesta que nunca imagínense que hace un año atrás éramos 1050 personas y hoy hay más de 8000 dispositivos conectados que se meten a las aulas de coaching a transformar a profundizar así que como todo las crisis se crecen en medio de las crisis esto es una enseñanza que tenemos que tomar todos y bueno yo creo que vamos a empezar ahora a salir de la oscuridad y creo entonces que estamos juntos todos frente a un nuevo amanecer por supuesto aquellos que van a avanzar y vamos a caminar vamos a que las cosas pasen la empresa también los va a apoyar y los va a respaldar porque esa es nuestra filosofía diseñar futuro y respaldar a las personas que se comprometen acordar con los que no están los que no entienden los que tienen otra mirada se les acepta se les incluye también hay límites porque no podemos dejar que vengan como animales por encima de todo porque acá nadie tiene favoritismo ¿sí? de todas maneras estamos avanzando hacia un espacio nuevo estoy analizando mucho si continuábamos con la firma exactamente como la conocíamos que es Zoe o Zoe 2.0 pero decidí finalmente adquirir los dominios y la plataforma que ya está lista en un rato más yo voy a compartir con los comprometidos el link general y principal de la compañía para todos los que quieran entonces ubicarse y empezar a ubicar a las personas en el nuevo proyecto de la nueva plataforma una plataforma que sale del sistema lamentable decadente corrupto manipulador controlador usurero que hay en el mercado porque hablamos del 7.5 no hablan de la usura que hay en el mercado cuando te hacen una tarjeta de crédito de eso no se los escucha decir nada así que salimos del sistema bancario definitivamente nos movemos hacia la era digital quiero contarles también y asegurarles a todos los que han comprado las LANs del metaverso que vamos a pagarles absolutamente a todos porque son promesas del mes pasado lo mismo que vamos a dar prioridad a los bots del mes pasado del 15 al 20 porque fue la palabra y es un esfuerzo enorme el que tenemos que hacer en una empresa que hoy hasta ayer o hoy no estaba facturando absolutamente nada menos de un 2% de la trayectoria que traíamos de crecimiento tengo obviamente toda la esperanza que con las 4.000 5.000 personas que ya tenemos testeadas y chequeadas que están dispuestas a un nuevo comenzar imagínense que si con 1.000 fuimos a 70.000 80.000 imagínense con 4.000 5.000 líderes lo que va a pasar en el próximo año obviamente tengo la responsabilidad de diseñar un plan de 3 a 4 meses que tiene que ver con con un saneamiento un cumplimiento una recuperación entonces les pido que no estemos ansiosos de ser de no sé hacerse libre financieramente o rico de la noche a la mañana quien les habla lleva 30 años de trabajo en el mundo de la empresa 22 para 23 años en el mundo del coaching y llevaba 5 años sembrando ciudad por ciudad que un personaje dijo que venía haciendo un trabajo hormiga y que venía cumpliendo para ganarse la confianza de la gente otra vez impresionante veníamos cumpliendo porque estábamos haciendo nuestro compromiso nuestra palabra tenemos teníamos un modelo que lograba generar riqueza parece los periodistas que cuando uno le refuta con fundamentos con hechos con profundidad salen diciendo y bueno es coaching encima ni siquiera saben que uno es coach y coaching es la disciplina pero salen a decir que uno tiene mucho verso mucho chamuyo bueno entonces siempre la quieren poner del lado de la difamación es vergonzosa la televisión por eso empezamos este jueves con nuestra formación en periodismo y locución con tres periodistas y seguramente se van a sumar muchos periodistas y vamos a invitar a grandes periodistas y no nos vamos a correr de los dominios que nosotros queremos que son necesarios como la educación la transformación personal y que podamos generar de a poco en algunos dominios una reforma que permita también la reforma financiera y por qué no a futuro la reforma política ni voy a hablar de política porque es lamentable los acuerdos la tramoya la rosca que le llaman en la argentina y gracias a dios tenemos algunas relaciones de candidatos que se los percibe nota y conoce con un corazón íntegro así que Sunrise que es amanecer Sunrise coach punto com va a ser el dominio la plataforma ya está preparada Sunrise y vamos a poder continuar y empezar de cero pero continuando con toda la educación más la nueva educación con las ofertas que ustedes hoy conocen que hemos puesto que son muy agresivas en el mercado para que justamente muchas personas incluso sin dinero que de esto no dicen nada algunos personajes y medios puedan acceder a una educación que en su vida tuvieron la oportunidad porque en otras escuelas hay que tener de mil a ocho mil dólares anuales en eso sí somos disruptivos y democratizadores todos los que están de acuerdo con nuestra mirada tienen las puertas abiertas para continuar los que no quedarán entonces en la antigua plataforma que a partir de hoy ya quedó paralizada y tendremos que ver simplemente qué fue el capital original y el plan de pagos que vamos a buscar cumplir mes a mes semana a semana para poder ser una oferta para las personas que no que no continúan pero al mismo tiempo tienen el derecho de que lo que pusieron lo vuelvan a recibir las personas que han ganado fortunas o han ganado muy bien o han recuperado y han viajado yo les pido entonces que se sumen al nuevo proyecto o si quieren que no se sumen pero que también hagamos pongamos una balanza entre todos los beneficios y multiplicación que tuvieron y le demos entonces prioridad a las personas que son nuevas o tienen una necesidad puntual el otro día obviamente vimos ahí un pasito con una operación de un nene situaciones que son dramáticas y que la empresa en estos momentos ustedes saben que está paralizada pero somos seres humanos con empresas vieron que en las empresas está el cartelito que dice recursos humanos bueno cámbienlo pongan humanos con recursos porque la verdad que recursos humanos vienen funcionando muy mal en los últimos tiempos entonces esto es un RISE es para todo el mundo para todos los credos para todas las edades ustedes saben en la diversidad nosotros creemos creemos que es fuente de riqueza no fuente de fraccionamiento así que simplemente si exponemos a los difamadores los mentirosos los vendidos los cobardes que aparecen con twitter que uno no sabe quiénes son aunque se sabe que son estas dos personas porque son los fanáticos enfermos hasta las 2 de la mañana pero es importante ya declarar un basta y dar vuelta el capítulo así que yo me voy a dedicar a diseñar futuro hacer que las cosas pasen apoyarlos en todo lo que lo puedo apoyar no voy a dejar de dar las mentorías para que ustedes vean cómo se saca y se puede sacar una empresa y crear una nueva empresa una que quedó paralizada y una nueva que empieza es una enseñanza de mucho valor algunos tips entonces como para que quede claro hacia dónde vamos la plataforma anterior queda quieta desde hoy en relación a pagos o sea no hay más 7.5 obviamente no se puede seguir pagando sobre algo que además lamentablemente hemos tenido algunos problemas de manera interna también ha habido sobornos han inalado cuentas han creado inventado cosas así que nada tenemos que chequear lamentablemente cuenta por cuenta sobre todo en Argentina y en Colombia aquellas personas que quieran hacer un reclamo deben pedir capitales anteriores dinero real depositados en membresías o en bots firmar el acuerdo y aceptarlo se va a dar prioridad en pasos en cuotas a los líderes que ingresaron desde noviembre a febrero quiero volver a aclarar esto ¿sí? porque la plataforma ha dado muchos subcray extras muchos premios mucha multiplicación pero tenemos que entender la realidad y cada uno también tiene que poner de su parte y con integridad hacer un acuerdo y avanzar así que la nueva firma que es un RISE es un sistema de estudio único por módulos seguimos obteniendo la bandera de educación inteligente que tiene que ver que mientras estudiamos recibimos un subsidio que es casi un recupero anual lo vamos a hacer hasta tres años pero son renovables el top de la membresía va a ser tres mil seiscientos para que no vuelva a ocurrir un exceso de pagos o de apalancamientos que puedan generar en la compañía una situación a futuro por eso hemos hecho toda una proyección y un análisis y ese va a ser el tope todo lo que es arriba de mil seiscientos los líderes los estudiantes lo tienen que retirar o sea que tres seiscientos podemos hacer apalancamiento financiero o update o interés compuesto pero no seguir haciendo interés compuesto porque entonces empezamos a buscar solamente beneficio financiero y nos desprendemos y nos perdemos de esencia que yo creo que hoy estamos en un mundo que tiene que ver con la necesidad del amor y de la conciencia si a esto le agregamos una visión y un trabajo compartido de cara a una compañía que va a tener un crecimiento exponencial en ese 12 mes del año sabemos muy bien que los próximos dos meses son meses de tenacidad de mucho trabajo de estar hasta altas horas sostener generar y por supuesto cumplir las ganancias por membresía no cambian son de 6.5 y las ganancias por referido son del 20% que es un 10 en el backoffice para disponible y un 10 hacia el total en membresías hasta 3.000 dólares recuerden que mantenemos las membresías de 100 las de 500 las de 1.000 las de 2.000 y las de 3.000 este sistema líderes de módulos tiene que ver con que personas obviamente como siempre compran educación vamos a meter incluir y dar muy fuerte la formación de los módulos de PNL además de coaching ontológico y también va a haber tres niveles llegando hasta el nivel máximo en la PNL así que toda la educación que se va a ofertar va a estar respaldada por las inversiones y los pagos que cada uno haga lo disruptivo ustedes saben es que nosotros tenemos ahora la plataforma Sunrise que potencializa el dinero del estudio y le genera un ingreso una un subsidio mensual que para empezar no está nada mal y que se puede potencializar en las ganancias por referidos dado que cuando yo hago un referido de mil dólares me gano 100 pero cuando hago una membresía de 100 dólares como hemos puesto el 100% también me gano 100 dólares entonces la empresa sigue dando una oportunidad fantástica para todos aquellos que entiendan de la necesidad del estudio y que quieran obviamente romper los límites culturales que hoy nos plantean estos sistemas políticos económicos de gobierno que hacen que el 97% de la gente vive endeudada o por debajo incluso de los límites de la clase media con mucha necesidad por eso tenemos 100.000 becas gratis para las personas que estén en un espacio temporal de carencia estamos en una latinoamérica que no tiene poco recurso no es pobre pero hay pobreza por la mala administración la falta de políticas de gobierno políticas de estado mala administración corrupción falta de justicia así que estamos comprometidos con los próximos años estar cada vez con mayores ofertas recuerden entonces que tenemos la membresía que incluyen incluso las aulas de la noche con las mentorías estas aulas son de 100 dólares y al quinto mes ya se convierten en 600 en ese momento la persona puede retirar que desde el primer mes igual ya le genera un 7.5 lo único que tiene que tener la membresía mínima que es de 500 pero como hay un apalancamiento del 20 se le convierte en 600 en la membresía de 1000 se le convierte en 1200 o sea que es como que se lo obsequian dos meses que son 200 dólares en la membresía de 2000 se convierte en 2400 y en la de 3000 en 3600 todo esto va a continuar en Sunrise al 7.5 y con la ganancia al 20% el 10% y el 10% para el que invita y siempre el mismo apalancamiento para el que ingresa así que tenemos líderes una posibilidad de juntos crear entonces un impacto tremendo de crecimiento de este 2022 2023 la nueva plataforma digital que tiene un backoffee nuevo desde esta misma noche 100% de moneda digital vamos a manejar específicamente USDT TRC20 queremos reducir cualquier tipo de fuga de distracción de fondos o de robo esta plataforma va a tener más y nueve educación como les dije incorporamos la PNN le pedí a todos los master coach que coordinen principalmente todo lo que es el proceso de cobro de ellos porque no pueden vivir de la nada con la compañía mantenemos la formación de coaching social las aulas de cada noche las mentorías no sé si me están escuchando ahí voy a chequear un segundo ahí veo que está volviendo un poco el sonido estamos con mucho problema de sonido esperemos que sea solamente por un tema de internet y no por un tema de estos de estas personas de informática que se dedican a hackear pero bueno lo llevamos adelante ahí está volviendo seguimos con las aulas cada noche hoy comenzamos con las primeras aulas de educación en trading hemos sumado dos educadores más que van a estar interactuando con los que hoy comenzaron las mentorías ustedes saben que yo las dicto de lunes a viernes las tienen incluidas desde los 100 dólares estamos hablando de la plataforma nueva y toda la gente que ingresa en la plataforma nueva la gente que queda en la plataforma anterior va a tener acceso a la plataforma grabada va a poder seguir estudiando pero de manera un poquito con delay lo va a poder ver a la noche o al otro día mantenemos a fondo el inglés que el lunes empieza de manera formal la carrera de trader profesional periodismo locución y obviamente toda la plataforma educativa acceso de la CMC que hay hoy más de 30.000 personas que están estudiando de manera constante acá les voy dando un pequeño anticipo de lo que va a ser la plataforma yo voy a compartir esta noche a los líderes principales los comprometidos el link de referido principal para poder obviamente hacer su registro acá como ven en la pantalla de frente yo lo veo obviamente a la derecha dice crear cuentos ustedes ponen ahí todos sus datos y continuar eso les va a permitir luego ingresar a la página 2 y sacar el enlace de referido que está en color rojo arriba y ustedes empiezan a construir esta misma noche mañana y tienen 7 días para compartir el link de referido obviamente a personas que estén en la plataforma de SOE que ha quedado parada a partir de hoy no va a haber más ingresos en la otra nos movemos todos los comprometidos hacia la nueva con toda una curva de crecimiento y un momentum que va a volver a llegar que vamos a crear pero ahora con stop con límites con contención para que no haya ninguna situación que ante cosas como nos han pasado o factores que están fuera de la caja nos puedan generar tanto daño como nos han generado ahora les voy a compartir que vamos a hacer en esta plataforma cuál es la oferta también para los que ingresan en esta plataforma iniciamos registros permítanme poner acá desde esta noche con cada línea de auspicios y de líderes ¿sí? no me está dejando se me pasa la imagen pero bueno acá lo tenemos un segundito un segundo que voy a quitar acá algo a ver si lo podemos trabajar desde acá ahí vamos un segundito que ya lo estoy pasando de más tiempo que se ve que está automática y bueno y gira sola un segundito ustedes tienen la oportunidad líderes de estar con los mismos líderes que estaban en la plataforma de SOE en caso que alguno no quiera estar con el líder que estaba anteriormente por alguna situación personal falta de liderazgo como esto es una una plataforma un sistema nuevo pueden optar en caso que quieran estar con otro líder lo pueden hacer esto también es importante o directamente estar con la compañía yo les recomiendo que estén con el líder que los invitó originalmente por un tema de lealtad y todo pero si ustedes en su corazón sienten que esa persona los abandonó no los lideró no están de acuerdo con los valores la actitud que tuvo como se paró en los últimos meses ustedes pueden optar estar con otro líder pedirle el link o comunicarse directamente con la compañía vuelvo a repetir yo recomiendo que estén con el líder que los trajo pero ustedes son libres para elegir entonces iniciamos registros desde esta noche a mañana con cada línea auspicios y sus líderes el link de registro estará habilitado hasta el día 15 de marzo por 7 días y gratis para cada miembro con registro en SOE ¿qué significa gratis? que no tienen que pagar 100 dólares 500 dólares al pasar a la nueva plataforma Sunrise se le van a cargar a todos los que pasen 2.000 dólares a todos los registrados y cobrarán el 7.5 renovables a sus wallet los días 15 de cada mes porque recuerden que ahora es pago automatizado nos va a tardar unos días más pero ya el mes que viene los pagos son automatizados recuerden que el día 15 es el último día para ingresar les pedimos que los que están con la desesperación de querer tener lo viejo lo viejo quedó paralizado y lo vamos a estar cumpliendo en los tiempos que lo podemos cumplir por eso lo tenemos que revisar saber cuáles son los capitales originales y pasamos 2.000 dólares para todos todos los que ingresamos en Sunrise empezamos con 2.000 dólares en la plataforma que al 7.5 son 150 dólares por persona esto mientras vamos renegociando lo anterior y lo vamos sacando en tiempo y forma estos 150 dólares cuando cada persona hace mínimo una venta o dos o tres o cuatro se convierten en 250 350 450 550 dólares o más mensual aquellos que quieran hacer un upgrade y llevar rápidamente al tope a la plataforma que es 3.600 tendrían que estar haciendo aproximadamente unas 13 ventas y depositar el dinero o directamente depositar 1.300 dólares y quedar al tope con tres años de formación incluida vamos a tener los espacios de Nación para seguir usando y seguir entrenándonos sostenemos la misma promesa de entrenamiento y en el momento que ya estemos saneados volveremos a nuestras convenciones que tanto bien nos han hecho y que en el mes de enero estuvimos más de 700 personas en México por ejemplo en Escaret un lugar que costó 900 dólares por persona algo que los personajes y los periodistas no dicen entonces la gente que cobró el 7.5 y además le dimos 900 dólares y un entrenamiento con toda la comida y todos los días la pregunta es dónde estuvo la estafa para la gente que lleva ya más de 3-4 meses hacia atrás y los últimos que entraron hace 3-4 meses nos han paralizado la caja pero igual no nos borramos nadie acá se roba nada lo que le han robado es la esperanza a la gente y estamos acá trabajando para poderla restaurar y recuperar y no acá no hay cobardes cobardes son los que amenazan cobardes son los que van empatotas cobardes son los que se esconden en twitter creando perfiles falsos y haciéndose los graciosos esto es parte de toda la mediocridad y yo les invito que están acá conectados porque me ven y me suben todo el tiempo que se mapeen que miren hacia adentro que hagan un mea culpa y que realmente se paren y se dediquen a hacer una diferencia porque la vida es corta como para estar boludeando tanto tiempo en las redes sociales sin sumar valor al contrario lo quitan así que líderes acá está la oferta para todos mi expectativa es que no seamos más de 20.000 personas en la nueva plataforma si lo comparamos con un ingreso promedio en Latinoamérica que están bastante decadentes es medio sueldo para cada persona sin tener que hacer nada el que comparta la oportunidad y la persona ingrese tienen 100% de comisión o 100 dólares por cada venta es una oportunidad fabulosa vamos a crecer de manera extraordinaria sé que hay 4.000 5.000 personas que entienden quiénes somos y hacia dónde vamos así que vamos a reiniciar con 4 o 5 veces de mayor potencia que hace un año atrás pero ahora fuera del sistema bancario y la mediocridad de la cultura y del sistema que algunos personajes defienden y mienten en algunos medios así que por ese lado líderes estamos esperando un nuevo amanecer acá estamos y hay un principio que obviamente a veces nos cuesta mucho a los seres humanos soltar y dejar ir pero lo que ya no deja se deja es como cuando una relación colapsó y ya hay falta de pasión de amor de respeto de valores de principio entonces mi intimidad me parece que es el momento de despedirse con un abrazo y seguir adelante la única diferencia es que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las personas que ingresaron en los últimos meses y aquellas personas que se sientan damnificadas porque no han ganado la empresa les va a hacer un plan de pago y vamos a empezar a enviar dinero semana a semana cada vez más yo estoy en plenas negociaciones en estos momentos con diferentes países diferentes empresarios diferentes fondos tenemos un acuerdo muy interesante para fin de mes también nos estamos desprendiendo de algunas cosas que es necesaria desprender y bueno vamos a poder entonces avanzar ¿por qué hablo de 20.000 personas a 2.000 dólares? porque son 40 millones de dólares bajaríamos de 136 a 40 millones al 7.5 son 3 millones de dólares por mes y seguramente vamos a agregar un millón de dólares más para ir devolviendo y sacando pagos de situaciones puntuales que vamos a estar pactando en esta semana eso es lo que podemos abonar mientras vamos creciendo 4 4 millones de dólares mensuales y en el momento que nos vayamos empoderando recuperando negociando consiguiendo acuerdos desprendiéndonos de algunas cosas que hoy ya no son funcionales dado todo lo que ha pasado podremos ir acelerándolo por eso tenemos 2-3 meses de saneamiento y luego pasamos entonces a un segundo semestre de consolidación y un 20-23 de crecimiento exponencial esta es la visión para todos aquellos que me están viendo es lo mejor que les puedo ofrecer les pido perdón si no he podido hacer las cosas a la altura y las circunstancias que ustedes esperaban no ha sido nada fácil la situación en la que se encuentran los locales con amenazas con aprietes es muy complicado y dado lo que a mí me han dictado en Argentina me dejó con una posición de negociación que obviamente no es nada fácil así todo dado la trayectoria que veníamos trayendo hay muchísima gente que nos apoya que confía y vamos a apoyar a las personas que tengamos que apoyar que nosotros además sabemos quienes son esas personas y las necesidades que tienen por otro lado vamos cerrando entonces esta noche nos vamos a ir a la sala privada voy a conversar con los líderes para que puedan tener su link de patrocinio generar rápidamente las redes siete días tenemos siete días total para poderse inscribir y tener los dos mil dólares en plataforma vamos viendo los números cómo han quedado con capitales originales ha habido muchas cosas infladas que tenemos que quitar pero bueno aquí estamos comenzando y continuando muchísimas más ganas que antes más livianos más limpios con menos relleno que teníamos que no nos dejaba quizá ir hacia el próximo nivel siempre lo digo hacerlo es más fácil que decirlo muchas veces la gente dice que es al revés pero yo digo que hacerlo es más fácil decirlo acá estamos todas las noches poniéndole el cuerpo hay un amanecer sobre la roca estamos firmes parados nuevamente sobre la roca si no tuviésemos fe que muchos se ríen imposible sacar adelante la compañía los acuerdos los cierres los envíos que vamos a hacer y nos vamos a volver a encontrar líderes así que nada recuerden lo que te hace diferente te hace peligroso peligroso para esta para esta sociedad enferma ciega en una gran porción pero también hay un gran despertar espiritual hay un gran despertar de conciencia hay mucha gente que ya está hoy parado en otro espacio así que confiamos que julio ya estamos creciendo y activando nuevos fines en la red yo sé que hay muchos de ustedes que piensan en la red en la profundidad o que vienen de negocios de network marketing que no son piramidales son de network marketing bueno esos fines los pondremos en funcionamiento a partir de julio en estos momentos tenemos que ser claros y firmes administrar lo que tenemos cuidar la comunidad y avanzar juntos hacia la visión en la sala privada voy a compartir algunas cosas con un poquito más de profundidad y específicas recuerden que a partir de mañana vamos a tener además soporte en la página en la plataforma en vivo en tiempo real vamos a tener operadores por whatsapp en la plataforma y además todo el soporte y el call center que les vamos a estar dando donde vamos a ir limpiando las cuentas y aquellos que sientan el derecho de reclamar lo que tienen lo podamos acordar y dejar firmado y comenzar entonces con el proceso de pago como dije yo sé muy bien a quienes son los que primero tenemos que apoyar y sostener porque los conozco porque he viajado porque he estado y sabemos las situaciones que hay solamente les pido fe, paciencia sabiduría perseverancia confianza y a partir de mañana ustedes ya pueden también empezar a ofertar una educación que yo creo que está a la mayor altura que hay hoy en coaching aplicado en tiempo real podemos tener algún error de ortografía primero que todo porque yo nací con dislexia y así todo hago bastante powerpoint y hago muchísimas cosas que otros que critican la verdad que no me preocupa para nada lo voy a seguir haciendo le voy a poner el cuerpo hasta el último día de mi vida y vamos a empoderar a cada uno de los líderes que valora la educación la transformación en un mundo donde hoy tiene una gran necesidad así que equipo gracias seguimos adelante se encargarán los abogados de hacer las denuncias y de defendernos y en el momento que yo tenga que presentarme me voy a presentar pero primero quiero ustedes saben firmar acuerdos y cerrar acuerdos el viernes tenemos uno muy importante a fin de mes tenemos otro y ya estamos igual día a día avanzando y ahora vamos a poner en funcionamiento entonces un nuevo amanecer un nuevo amanecer que lo hacemos todos juntos muchas gracias bendiciones los veo en la sala privada y desde mañana las oficinas van a atender de manera remota dado que no garantizamos todavía la apertura por la cantidad de personas que han ido a amenazar lo sentimos mucho se han presentado situaciones de bastante brutalidad por eso vamos a proceder a denuncia y también a cubrir a nuestra gente mientras vamos haciendo los pagos que podamos hacer y que vamos a hacer en tiempo y forma sin corridas sin aprietes sin locuras porque las cosas son como son no como deberían ser hemos sido difamados atacados bloqueados paralizados lo denuncio públicamente a todos los medios televisivos de Argentina a los periódicos vendidos pagados y por supuesto estos personajes de Javier y de Pablo Salum Javier Esmaldone Pablo Salum y el supuesto Beto Mendeleyer que es uno de ellos quedan denunciados públicamente porque han hecho un estrago a un montón de personas robado un montón de sueños y nos han generado junto con todo el periodismo y obviamente parte de la política argentina una situación gravísima pero acá no nos achicamos yo les dije hace tiempo se van a encontrar con una pared y acá nos estamos rediseñando nos estamos rediseñando en 20 días y ahora vamos a continuar desde esta noche y como mejor podemos continuar digitalmente en las wallets con pagos automatizados cuidando a nuestra gente y multiplicando nuestra comunidad bendiciones que Dios los bendiga a todos a nuestros enemigos también para que se puedan tomar conciencia darse cuenta entender lo que han hecho y nosotros vamos a volver a crecer en los próximos meses bendiciones para todos y nos vamos entonces a la sala privada que les pedí que esté la mayor cantidad de líderes posible caminamos juntos nuevamente por nosotros por la visión y por la de nuestros hijos muchas gracias gracias